Estamos en el Instituto de Maternidad, Nuestra Señora de las Mercedes, y estamos con la titular del Registro Civil, la doctora Carolina Videgorri, que ingresó, que está aquí en este lugar, obviamente que ingresó para coordinar todo lo que son las tareas referidas a los chicos que han nacido, que necesitan los primeros papeles, que necesitan actas de nacimiento. Le vamos a preguntar mejor a ella para que nos comente sobre todo esto. ¿Cómo le va, doctora Buendía? ¿Estamos en vivo para los primeros? Bueno, queremos preguntarle sobre esto, sobre la gente que está llegando y cómo es la atención del Registro Civil. Bueno, sí, estamos acá hoy en Maternidad, Nuestra Señora de las Mercedes, hemos venido con nuestro secretario de Gobierno, Leopoldo Rodríguez, por pedido también de la ministra, que estamos acá coordinando lo que es la atención en el Registro Civil. Lo cierto es que todos los bebés que están acá hoy con sus mamás son bebés que ya se encuentran inscriptos en su totalidad. Nosotros en cuarentena no hemos dejado de trabajar, se han realizado inscripciones de oficio, que es una inscripción que prevé la ley, que se anota al bebé solo a nombre de la mamá, porque es lo que consta en los papeles legales. Entonces, estas mamás se acercan hoy con el papá del bebé a fin de que lo reconozca, esto es en la mayoría de los casos, y otras mamás quieren hacer el documento de su bebé. La realidad es que desde el Registro Civil venimos llevando una tarea muy ardua. La verdad que nosotros estamos en una situación sanitaria que es muy compleja, entonces también esto ha impactado en la repartición, en el sentido de que tenemos que dar menos cantidad de números y de turnos que lo que normalmente tenemos capacidad para atender. Acá en Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes se trabaja de lunes a lunes, incluidos sábados y domingos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, y aún así es la cantidad de público, también entendiendo que acá en el Instituto de Maternidad es el lugar que más partos tenemos en la provincia. Entonces, bueno, estamos coordinando un operativo a fin de poder desocupar rápido a estas mamás y que se pueda mantener el distanciamiento social, por supuesto, con la colaboración de la doctora Hurtado, que amablemente nos ha prestado un salón más amplio para poder desarrollar nuestra tarea y atender a las mamás. Doctora, lo que nos decían es que daban pocos números por día para la cantidad de personas que vienen. ¿Cuántos números se dan por día y cómo se puede hacer eso? Si hay turnos previos para que vengan, ¿cómo es la situación? Mire, nosotros estamos dando 65 turnos por día, 65 turnos por día, que es un número muy importante, atendiendo al momento en el que estamos pasando. Más de eso no se puede, entendiendo de que solo se puede trabajar con los libros que nosotros tenemos y que están encriptos esos bebés. Si el registro civil se maneja con instrumentos públicos que han sido labrados oportunamente, por lo cual solo ahí se puede volcar. O sea, no es que nosotros podríamos dispersar la atención en otros puntos de la provincia, porque los libros y los bebés nacidos en maternidad deben ser encriptos y están encriptos en maternidad. Por lo cual los trámites los van a tener que terminar acá. Por eso pedirle a las mamás, a los papás, que tengan paciencia, que nos entiendan. Nosotros comprendemos la urgencia que ellos tienen. El acta de nacimiento es indispensable. Sí, si solo necesitan DNI, informarles que el documento nacional de identidad lo pueden hacer en cualquier punto de la provincia. El documento sí, pero lo que es el acta, los que nacieron en maternidad deben retirarla de acá. Y los que no nacieron en maternidad, ¿dónde lo pueden hacer? Los que nacen en el sector privado tienen que sacar turno por nuestra página y pueden elegir, mandan un mail y nosotros les asignamos, según el domicilio, la delegación que le queda más cerca de su casa.